Cada día te quiero, hazte que yo te vende, échale, vamos, solo, solo Ahí está preparado el robo, esto es lo de un cojo Hace el randito de rancho, los dos hermanos Hace el randito de los dos hermanos El kinés es este camparrito, el palo, señores, dale Hace el randito de los dos hermanos ¡Los hermanos que nos atreven! 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 Ahí está este tipo rebelde, no le peguen a todos Ahí es que nos vamos A los ganaderos que tienen el norte Los ganaderos son hombres Y dicen que caen el aso ¡Suscríbete al canal!